¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¡Hasta siete veces! Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ayer escuchábamos una obra de misericordia, que es la corrección fraterna. Y en la primera lectura de hoy también se nos habla de la corrección. Dios le pide al profeta Ezequiel que corrija a su pueblo, porque es un pueblo rebelde. Qué importante es hacer la corrección fraterna. Y en el Evangelio de hoy tenemos otra obra de misericordia, perdonar a los que nos ofenden. Qué importante es remarcar siempre que todos nosotros que seguimos a Jesús debemos perdonar. Cuando perdonamos, estamos derramando misericordia. Y cuando hay que hablar del perdón, es necesario remarcar tres enseñanzas fundamentales. La primera viene a ser que Jesús siempre perdona. La segunda, que Jesús quiere que perdonemos. Y la tercera, que Jesús nos da su gracia para que perdonemos. En primer lugar hay que decir que Jesús siempre perdona. Ahí donde Jesús está, allá hay perdón. Cuando ustedes leen los Evangelios, fíjense en los encuentros de Jesús con los pecadores. Todo termina siempre en el perdón. Jesús perdonó a saqueo, Jesús perdonó a la mujer pública. Jesús perdonó a la adúltera. Jesús perdonó a Pedro. Y así podríamos seguir. Jesús siempre perdona. Es el doctor del perdón. Y fíjense, lo primero que Jesús dice en la cruz es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda enseñanza viene a ser que Jesús nos pide perdonar. ¿Y qué es la enseñanza del Evangelio de hoy? Pedro le dice a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete? Y Jesús le dice siete, no, setenta veces siete, que en el lenguaje hebreo significa siempre. Jesús nos pide perdonar siempre. Ese siempre hay que remarcarlo. Y Jesús nos ha contado hoy una parábola. Y ese Rey que aparece en la parábola es Dios. El Rey le perdona diez mil talentos a ese siervo sin entrañas. Y ese siervo sin entrañas es incapaz de perdonar cien denarios a su compañero. ¿Cuántas veces nosotros experimentamos el perdón de Dios? Y no transmitimos ese perdón que hemos recibido a los demás. Dios siempre nos perdona. ¿Quién soy yo para no perdonar a mi prójimo? Dios nunca corta el diálogo conmigo. ¿Quién soy yo para quitarle el habla al otro? Queridos hermanos, Jesús nos pide perdonar siempre. Y entonces vamos a la tercera enseñanza. Jesús nos da su gracia para perdonar siempre. Nadie ha dicho que perdonar a una persona que nos ha ofendido es fácil. Pero Jesús nos da su gracia para perdonar siempre. Por eso hay que pasar por una cristoterapia para perdonar siempre. Y eso no significa hacer cosas raras. Ya sabemos lo que tenemos que hacer para perdonar siempre. Rezar todos los días. Y pedirle a Jesús su gracia para perdonar siempre. Hacer una buena confesión. Y recibir con el corazón limpio la sagrada comunión. En eso consiste esta cristoterapia. Jesús siempre nos da su gracia para perdonar. San Agustín dice, muchas veces nuestro corazón es un depósito de vinagre. Porque no perdonamos. Pero Jesús cambia ese vinagre por la miel del perdón. Queridos hermanos, cuando te pongas a orar, pídele a Jesús la gracia de perdonar siempre. Y si te cuesta perdonar a una persona, pide tres gracias. Que Jesús purifique tu memoria. Que Jesús purifique tu boca. Y sobre todo que Jesús purifique tu corazón. Hay que pedirle a Jesús que nos purifique la memoria. Hay que olvidarnos de los agravios que nos han hecho. Porque nos hace daño. ¿Cuántas veces estamos recordando que hace diez años esa persona me dijo esto, no me dijo lo otro, me miró mal? Hay que pedirle a Jesús la gracia de que Él purifique nuestra memoria. Hay que tener buena memoria para lo bueno. Y hay que tener Alzheimer para los agravios que nos han hecho. Hay que pedirle a Jesús que purifique nuestra boca. Cuando no hemos perdonado a alguien, hablamos mal de esa persona. Y eso genera un mal ambiente. Pidámosle a Jesús que purifique nuestra boca. Que no hablemos mal de nadie. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo en mi corazón un rencor, eso va a salir por la boca. Y voy a hablar mal de esa persona. Y muchas veces hasta la voy a calumniar. Y eso es un pecado grave. Y sobre todo, queridos hermanos, hay que pedirle a Jesús que purifique el corazón. Que nuestro corazón sea como el de Él. Un corazón que siempre perdona. Hoy vamos a pedirle a la Virgen Santísima, la Rosa Mística, que nos ayude para que todos pasemos por esta cristoterapia. Y de esa manera viviremos con radicalidad el Evangelio. Perdonaremos 70 veces 7. Es decir, siempre. En otras palabras, al estilo de Jesús. Que así sea. Nos unimos todos en oración. Unimos todos en oración.